Tras la alianza realizada entre la Alcaldía de Tunja y Marketing Colombia para el evento Marketing Woman Encuentro para Emprendedoras, realizada el pasado 6 de julio, la publicista española Ana Jiménez y el director de marketing visitaron el vivero Asmerú, donde 14 mujeres emprendedoras de la vereda de Runta recibieron consejos y apoyo para impulsar su negocio. Logramos traer al organizador del evento, que es experto en emprendimiento, experto en innovación y a una de las speakers, que es Ana Jiménez, que ya viene de España, es su primera venida a Colombia y pues está intercambiando conocimientos, experiencias, ya de una forma más familiar, in situ y mirando y compartiendo con las 14 emprendedoras de Runta. Pues están haciendo un gran trabajo, un gran proyecto en la región, pues buscando también impactar ecológicamente la zona, son un asociativo muy muy interesante y una muestra real de emprendedoras. Estoy viendo todo lo que están haciendo aquí, toda la labor que están haciendo aquí, su siembra de los árboles, estoy viendo toda la ilusión, todo el trabajo que tienen estas mujeres, todo lo que sacrifican por estar aquí y bueno me parece un sitio maravilloso que tienen muchísimas oportunidades y que no dejen de hacer toda esa labor que están haciendo porque estoy segura de que al final pues todo va a dar su fruto. Las emprendedoras dieron a conocer el objetivo de la creación del vivero, la ayuda que brindan al medio ambiente y agradecieron a la alcaldía de Tunja por la ayuda que le brindan para fortalecer su empresa. Con este proyecto de vivero tenemos muchas expectativas, tanto personales como en comunidad, tanto económicas como de satisfacción personal de saber que les dejamos un legado a nuestras generaciones que vienen, que alguien siga nuestro legado que nosotros vamos a dejar con este vivero, que hay muchos problemas ambientales, entonces que esto sea como para que los niños digan tanto calentamiento global que hay y todo, vamos a seguir lo que nuestros padres, nuestros abuelos nos dejaron. El organizador del evento Marketing Woman, Jairo Rodríguez, se comprometió con las emprendedoras a enviar un grupo de trabajo quienes se encargarán de los temas comerciales y de la realización de la imagen corporativa para la Asociación de Mujeres Emprendedoras de la vereda de Runta Azmerú y de esta manera lograr impulsar su negocio.